Amgrut, Laya. Enseñanzas, sobre el estado sin estado. Discursos, sobre Dasbob. Esri, Sadguru, Siddharameswar Maraj. Enseñanza 39. La mente interior de todos, es una. El aspirante preguntó. ¿El sí mismo interior, es acaso uno, o está acaso separado? Todos, deben escuchar, la respuesta a esto. Dasbob. Capítulo 10, sección 5, verso 1. El aspirante preguntó. Las escrituras, dicen que el sí mismo interior de todos, es uno. ¿Es esto acaso verdadero, o es acaso falso? El sí mismo interior, significa el impulso de la presenciación. La serpiente supo, y corrió a picar a un hombre, y el hombre también supo, y corrió huyendo. Si alguien viene a matarla, la serpiente corre huyendo. La facultad de conocer, es similar en ambas criaturas, tanto en el hombre, como en la serpiente. Así pues, el sí mismo, es el mismo para ambos. Aunque se vierta en un centenar de vasijas, el agua es la misma. Esto, que el agua es la misma, aunque esté en recipientes distintos, es un hecho conocido. El sí mismo conocedor, es el mismo en todos. Es decir, la facultad de conocer, es común a todos. Los gustos y disgustos, pueden depender del individuo, pero el sí mismo interior, es el mismo. Todos los seres, saben que comen. Saben, que tienen miedo. Saben, que se esconden. Y todos los seres, experimentan esta existencia fenoménica. La presenciación, es la misma en todas las criaturas, ya sean grandes, o pequeñas. No hay un solo ser, sin presenciación. El sí mismo interior, sostiene todo. Así pues, en la mitología hindú, el señor Vishnu, que simboliza el sí mismo interior, es el protector de todas las criaturas. El ser ignorante, es decir, un ser sin consciencia de sí mismo, perece. Rudra, en la mitología hindú, es el destructor. La muerte acontece, debido a que no se busca el remedio correcto. Aquellos que la consideran como destino, son unos necios absolutos. Aquellos que consideran a la muerte como el destino, son unos absolutos necios. Si vosotros no coméis, sin duda moriréis. Esto, morir por inanición, es un hecho evidente por sí mismo. Si os cansáis de comer el mismo alimento, y coméis sólo una pequeña cantidad, el crecimiento del cuerpo se detendrá. Si conocéis el remedio correcto, podéis evitar un centenar de muertes. No pensar en el remedio correcto, es ignorancia. Por eso se dice, que la ignorancia causa la muerte. Con conocimiento, uno tiene una idea clara, de lo que hacer, y el trabajo se hará bien. Mientras que la ignorancia, sólo causa destrucción. Vosotros no morís de sed, debido a que sabéis que debéis beber agua, cuando estáis sedientos. En caso contrario, habríais muerto. Tan pronto como acaba el conocimiento, debe venir la muerte. Así, en la mitología, hay una disputa o contienda, entre Vishnu, y Rudra, entre el protector, y el destructor, de todas las criaturas, es decir, entre la consciencia de sí mismo, y la ausencia de consciencia de sí mismo. La creación se debe a alguna, rajas, un atributo de la energía primordial, que es una mezcla de conocimiento, e, ignorancia. Uno deviene miserable, si no conoce al sí mismo. Todos los asuntos mundanos, son manejados con el intelecto. Esto es lo que se quiere decir, cuando se dice que el señor Brahma, el intelecto, es el creador. Así es como Brahma, Vishnu, y Maisho Shiva, residen en el cuerpo. Parece que existen, debido sólo al sí mismo.